No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrima por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti No me quedan más lágrimas, ya la derramé por ti ¡Ay, ay, ay! Ponle el tema de Juguete de Amor para toda la sección Luqui Parranderos El Pachorro y el Torzi ¡Nos vamos atrás y enfrente! Siempre con el Miguel de la Sala Muerte Para el Pochas De Calima y el Bombero Para tus aigados Para la PML San Pedrito Chimalhuacán ¡Cien por ciento! ¡El más sabroso! Amigos nuestros Así empezamos Muy buenas noches tengan todos ustedes En la gran celebración De nuestras reinas Leinda y Daniela La presencia de Miguel ¡El más sabroso! El audio, la música y el sabor Días y días sin verte Noches y noches sin tenerte Pasa el tiempo y no puedo olvidarme De ti Y bueno, venidos, vamos a continuar Queremos mandar un saludo Para todo el staff Dice todo el staff Los cuernos chuecos Sonido Miller Para el negro y el irvin Para Adrián Para el famoso chico ¿Qué dice? El chico café O el chico face Ah, es el chico face Para Jerry Que está con nosotros Cumbia Dice Hay que luces y señalar Esta organización J.C. en todos los lugares Para el zapotlán Dezcoco Salud para el coco Para el chico Para el chico Para el chompiras Para el chato y marcos Para el potro Y la yegua La familia Ramírez Derriba palacio Así que un saludo Para toda la familia Ramírez Todos dicen los tres Nosotros decimos Tres, dos, uno Como toda la organización Confetti sabroso Ninguno Para el negro Que le gusta gritar Kiep, kiep Ahí está mi negrito Dice la gente De contra Saúl De pueblo El papi Yagel Luki Y los niños Sin amor El famoso Spin Y el callado Que toca los saludamos Vamos a bailar Con sabores Este TV Liene A continuación Una salsita rica Para calentar motores